En el número 5 tenemos al Yeti Y a Sofi en el número 3 Y a Sofi en el número 1 El tío es muy gay con los labios pintados El tío es muy gay con los labios pintados ¡Jos de puta! ¡Que se me ha llevado mi cuello! ¡No vuelvas a salir por la puerta! ¡Corre José, vámonos! ¡Estoy enfermo, tío! ¡Esta vez solo lo vamos a hacer una vez, eh! ¡La revolución de los chiquiprecios! ¡Dios, están volando! ¡Y mírame qué hago de pie! ¿Qué hace el tuyo, tío? ¿Qué hace? ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo, amor? ¡Ah, sí, tío! ¿Qué hace? ¿Sabes lo que es un molino en breakdown? ¡Madre mía, cuando llueve esto se mueve más! ¡Josemi! ¡Encima niebla! ¡Qué más mierda podría pasar, chaval! ¡Niebla, lluvia, que ni te voy a ver cuando vengas! ¡Pero igualmente lo vamos a ver! ¡La virgen, chaval! ¡Yo no veo nada, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya está! ¡Perfecta! ¡Vale! ¡Puede salir! ¡Vale, nos tiramos, vaya! ¡Con mucho cuidado! ¡Os lo pido, os lo suplico! ¡No, no, no! ¡Cabrón, helicóptero! ¡No! ¡Coño! ¿Qué ha pasado? ¡Que has tirado el helicóptero, cabrón! ¡Y me ha caído encima! ¡No me jodas, tío! En fin... ¡Se enfadan, ¿sabes? Y la moto ha desaparecido, tío! ¡Y LA MOTO HA DESAPARECIDO! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué haces? Estás cayendo y... ¿Qué es esto? ¡Estás volando! ¡Mira! ¡Dios! ¿Cómo haces eso? ¡Dios, tío, 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 tío! ¡Mira, Sophie! ¡Y a la vez me pajeo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, mira, mira! ¡Tío, tío, 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 tío! ¡Parece un cohete! ¡Dios! ¡Es que parecen Super Saiyan ahora! ¡Mira! Tengo a Sophie nadando en mis brazos ¡Mira, Sophie, te está empujando! ¡Que no me deja! ¡Que me está pegando un puñetazo ahora! ¡Quita cochina! ¡Dios, mira dónde estoy! ¿Me estás viendo? ¡Sí, que estás al lado! ¡Estoy al lado! ¡¿Qué cojones?! ¡Dios, mira en mis brazos! ¿Qué haces ahí? ¡A ver, mueveme más, amor! ¡Mira, mira, mira! ¡Dios! ¡Que me lo llevo! Espérate, ¿me puedo meter pa' lo hondo? ¡Mira, mira, mira! ¡Me lo llevo pa' lo hondo! ¡Méteme en la pared, méteme en la pared, méteme pa' adentro! ¡No, espérate, espérate! ¿Y si lo de para arriba? ¡¿Dios?! ¡Sí, a ver, espérate, espérate! ¡Dios! ¡Este es el vídeo de los glitches, tío! ¡Dios! ¿Qué le pasa con Semil? ¡Mira, mira, mira! ¿Qué haces, tío? ¡Dios! ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces con el brazo? ¡Dios! ¡Vaya, vaya! ¡No! ¡No llega! ¡Casi me colo por la ventana, tío! ¡Vaya mierda! ¡Mierda, coño! ¡Un mierdicoche! ¡Con la poli! ¡Dios! ¡Dios! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡Esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí! ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Pondrá Sophie en medio! ¡Dios! ¡Se ponen todos en medio! ¡Vamos! ¡Fuck you, cabroncitos! ¡Vuestras maletas para mí! ¿Qué tenéis aquí? ¡Control de policía! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí hay un de esto! ¡Corre, métete! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Mira, mira, un coño! ¡Jejeje! 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 Se tiene que agarrar y todo, ¿sabes? ¡Hola, ve a pechotes! ¡Madre mía! ¡Mira, mira! Coger uno, ¿vale? Y lo soltáis en el aire. Yo paso por abajo y le doy con el acero. Una, dos y tres. Lo solto. ¡Dios! Lo he rozado, tío. ¿Pero qué haces, loca? Lo has soltado, pero súper rápido. ¡Madre mía, que le doy el otro valle! ¡Le he dado, chaval! Que el de Valle se mueve. ¡Vamos, Valle! ¡Dios! 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 ¡Madre mía! ¡¿Han visto?! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos, gente! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¿Pero por qué te has tirado tú?